La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Venga, B. A Drescia, antes. Un poquito más a la derecha antes. Bueno. A la derecha antes. Bueno. Gracias. Estamos en directo en La Pasión en el Correo Andalucía Televisión. Hace unos años sacaron los compañeros y iba a decir, yo sacamos. No, yo no saqué nada, porque además no estaba aquí. Más Pasión 7. Sacaron ellos un ejemplar de la portada y lo tienen tendiendo puente. Un fotazo de San Gonzalo en el puente. Pero me ha interesado, vamos a hablar con Carmen Prieto, sobre capirotes de Babel. En definitiva, yo lo que quiero, toma compañera, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Tienes muy baratillera, un poquito así, ¿no? Un poco de baratillera. Yo quería que Carmen Prieto hoy aportara lo siguiente, que recordáramos un reportaje en el que se habló también de devociones y sentimientos, sobre todo de personas que, estando aquí, tienen el origen de su devoción en otro lugar. Son muchos los casos, ¿eh? Pilar, Guadalupe, Virgen de la Sierra. ¿Cuántas personas viven su fe, su devoción en esta tierra a partir de hermandades filiales, a partir incluso en muchos casos del recuerdo, ¿por qué no de la lágrima? ¿Hay quien está lejos y cerca al mismo tiempo de su devoción? Bueno. Pero antes vamos a Twitter. Adelaida, Fernández Palacio. Twitter está muy revuelto. Javier Silva, el pregón de la Semana Santa de Sevilla debe mejorar en duración, es excesivamente largo e incorporar las nuevas tecnologías. MBN dice que el sentido del pregón es anunciar lo que se acerca y sin duda hacer que nos sintamos llamados. Respecto a las mujeres, hemos lanzado la pregunta de si ven ya pronto alguna mujer candidata a ser pregonera y tenemos dos. Salva Guevedo dice que, por supuesto, que incluso hay algunas candidatas de las que suenan con méritos más que contrastados para dar un gran pregón. Y María de los Ángeles cierra diciendo, el pregón más importante de la historia fue el anuncio de la resurrección y lo dio una mujer. Me ha gustado eso. Yo además sumaría el nombre de Carmen Prieto. Habla bajito, pero le subimos el micro y daría un pregón formidable, es una gran cofrade. ¿Tú darías el pregón, Carmen? Yo creo que es una responsabilidad muy grande. Tú te pegarías un lote de llorar. Un lote de llorar a todo el tiempo. Pero retransmitiríamos el pregón desde aquí. Estaremos ahí contigo en directo. Yo vi el del Cristo de la Corona, que es mi hermandad, y estuve todo el tiempo llorando. Efectivamente. O sea, que mejor que no. Bueno, pues en vez de llorar, ¿por qué nos construimos? ¿Cómo es? Un capirote de Babel. Un capirote de Babel. Recuérdame aquel reportaje, porque yo sé que hay mucha gente que... El reportaje salió en el número con el que celebrábamos el primer aniversario de la revista. ¿Un añito? Un añito. Y estamos preparando el del octavo. O sea, que ya tiene seis años, o siete años de este reportaje. Los datos algunos ya están un poco desfasados. Entonces, estaban cesados en Sevilla, 18.600 migrantes. No es lo mismo que acabamos. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas que vivían en Sevilla y que se habían ido integrando en la sociedad sevillana. Yo entendía que era una forma también de involucrarse a la vida de la ciudad a través de las hermandades. Un caso muy bonito con el que empezamos era el de Francisco Javier Bermúdez. Es un mexicano que se vino a Sevilla en 1981, terminó casándose quedándose aquí. Y su familia política es de la esperanza de Triana, pero él buscó su devoción. Se fue a buscar a la Virgen de Guadalupe y durante muchos años la acompañó como nazareno en la hermandad de las aguas. Y tenemos también casos a la inversa, gente que vive en su país, que sigue allí, pero que venía a Serena Santa. Por ejemplo, el caso de Radamés Rivera, que es de Puerto Rico, el periodista, él vino a hacer un trabajo de Semana Santa y contaba que cuando se volvió no era capaz de contar lo que había vivido aquí, su experiencia. Solo había sido capaz de preparar una exposición de fotografía, pero no de narrar. Se quedó prendado de la Macarena y durante 17 años vino cada año, cada madrugada para acompañarla durante la estación de Pelican. Y después, en el reportaje lo que veíamos era eso, también cómo las hermandades sirven de vínculo para integrarse la sociedad. Y tanto el sociólogo que consultamos, Eduardo Bericat, como el antropólogo Isidoro Moreno, comentaban que las hermandades tendrían que tender un puente que fuera un poco más allá de la ayuda económica. Es verdad que las hermandades muchas hacen su labor social a través de los inmigrantes, pero que no bastaba con eso, que para integrarlos en realidad en Sevilla y en la vida cotidiana de la ciudad, pues deberían estar más abiertas y más dispuestas para acogerlos a todos. Yo voy a rever el reportaje, pero antes, Carmen, dime que las personas que coleccionen la revista, dime que pueden ir mirando números muy atrasados, como es este caso, de hace muchos años, y hay muchas cosas vigentes, que la tengan aún. Sí, los temas yo creo que en general casi todos siguen teniendo vigencia. Incluso a los históricos nos interesa volver a consultarlos y buscar datos. Pero, bueno, pues esto es verdad que ahora hay más, que seguramente están más implicados. En el reportaje recordábamos que prácticamente en todas las hermandades hay hermanos con apellidos extranjeros. En el caso, bueno, de los Javieres, por ejemplo, ¿no? Había una belestorana, un francés, dos mexicanos, un holandés, las Macarena, ni os digo, ¿no? Está uno de Plasoma, esa parte, desde Puerto Rico. Entonces, pues eso, que las hermandades podrían hacer todavía mucho más. Yo me imagino que con este tiempo también se han ido incorporando mucho. Hay personas que tienen, Manolo, su devoción, el origen de su devoción en otro lugar, y aquí tienen hermandad de filiales, por ejemplo. La Virgen de la Cabeza, la Virgen de la Sierra, que sale estos fines de semana también, próximamente. La Virgen de Pilar. La Virgen de Pilar, la Virgen de la Celi. Hay muchas cositas que es normal. Yo tenía un compañero de cuadrilla que venía de Alemania, que hacía los ensayos. La Virgen de la Paz, después fuera, venía los ensayos, hacía la cofre de nosotros. Por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe encontramos tres casos de Virgen de Guadalupe. De México, por ejemplo, con la afiliación de la Virgen de Guadalupe de las Aguas, de Cáceres, como lo hemos visto en San Maraventura, y de Úbeda, que sale cada cinco años y que está en la iglesia de las Misericordias. Es decir, tres devociones en tres puntos del país, bueno, del lunes. Bueno, quede dicho, que usted lo sabe, pero quede dicho que también en Madrid hay hermandad del gran poder, o de la Macarena. O de la Macarena, o de los gitanos. O de los gitanos. Y los estudiantes también. Y de la Macarena hay por todo el mundo. En Merida. Y de Miami. Bueno, precisamente, Rala Mes Rivera nos contaba en el reportaje que ese año no sabía si iba a poder salir de Nazareno porque tenía que hacer otro viaje a recoger un simple caos que habían encargado aquí para la hermandad de la Macarena que estaba fundando allí. Bien. Carmen, te voy a dejar tranquilita que yo sé que esta noche tenías un poquito de prisa. Gracias por tu visita. Gracias a vos. La semana que viene hacemos más cositas con la revista. Claro. ¿Vale? ¿Te parece? Muchas gracias, compañera. Gracias a vosotros. Nacho, tenemos que fundar por ahí fuera donde sea una hermandad, una filial de la hermandad de Albaratillo. Túnica azul es por ahí. Hombre, ¿cómo que no? No, a ver, más de una hermana tiene algo parecido, ¿eh? O sea, muchos hermanos devociones de la piedad se han acercado, muchos del norte, se han acercado a conocer la piedad de Albaratillo, ¿no? Y a su devoción, ¿no? En esa tierra sevillana. J. J. J., a ver cómo hacemos esto. Tiene que entrar ahora un cuadro, se me ha olvidado decir que otro invitado tiene que salir Carmen, esto es un lío. Manolo Esteban, Rosario, Barrio León. Venga, cuéntamelo. Pues nada, este fin de semana hemos tenido... Poquito tiempo, estuvimos en la calle poquito tiempo. Poquito tiempo, procesiones en la calle este fin de semana, que por las inclemencias del tiempo, pues, por ejemplo, como el Rosario de 2 de mayo se suspendió, pero la Virgen de Rosario, del Barrio León, se echó a la calle, tuvo muy poquito tiempo y por motivos de la lluvia tuvo que regresar pronto a su capilla este próximo fin de semana, tendremos el besamano de la Virgen, estuvo acompañada por la banda de la Cruz Roja magníficamente, iba a la Cruz de Guía, la banda del Cristo del Amor, de San Juan Danlas Farache. La verdad que fue un fin de semana un poquito haciago en el tema de Cofradías porque, bueno, como bien sabemos, es un día magnífico, un día, bueno, como el mes del Rosario en Sevilla y, bueno, el agua deslució muchas cosas, no solamente aquí, sino también en Jerez de la Frontera, que también tuvimos la mala suerte que salía la hermandad de los judíos de San Mateo que, por motivo de la inclemencia del tiempo, salió, pero al poquito tiempo de estar en la calle se volvió a su capilla y perdimos ese tiempo. Recordamos también que la salla que lucía la Virgen del Rosario era un estreno y que ha sido realizada por Grande León y que se presentó en sus cultos en la parroquia de San Gonzalo, como hubiera dicho Manolo, bueno, algo deslucido y que poco después de que entrara, bueno, pues empezó a tronar en Sevilla, que aquello parece que está haciendo fotografía en la ciudad, en el propio cielo, la verdad, bueno, pues estamos viendo ahí detalles. La verdad, bueno, una hermandad del Rosario que, algo descafinado, pero sin duda que Triano también estuvo con su Virgen del Rosario, aquella imagen que tallara a Juan Duarte. Decirte también, Víctor, que bueno, nos acaba de llegar la noticia de que los hermanos de los Javieres han aprobado los dos tipos de restauraciones, de la Virgen y de la Cruz del Señor, que tenían previsto también. Ah, eso es muy importante, la limpieza de la Virgen de Gracia Amparo por parte de Franza y la Cruz por parte de... Y la nueva Cruz del Señor de las Almas por parte de Pepe Leal. José María Leal, autor además de la Virgen del Pilar, que es de la que luego hablamos. Pero vámonos a Jerez de la Frontera con Nacho Sánchez y La Soledad. Cuéntame. También había un pequeño riesgo, pero esta vez la lluvia no quiso estar en Jerez y se cumplió esa salida extraordinaria de la hermandad que cumplía los 450 aniversarios de la fundación y, como vemos, estamos viendo en las imágenes con el misterio del descendimiento acompañado musicalmente por la banda de cornetas y tambores del Cristo, la Caridad, e igualmente el palio de la Virgen de la Soledad con la banda del Nazareno de Rota. Muchísima gente en Jerez, además también salía la Virgen del Rosario, sobre su templete y muchísima gente que se quiso también acercar. Había un pequeño riesgo, que podía ser por la noche, pero que no apareció en Jerez y hizo que pareciera que era noche de Viernes Santo. Magnífico paso de Cristo, ¿eh? Magnífico paso de Cristo de Ortega Brú, que allí es conocido en Jerez popularmente por el Pegaso. ¿El Pegaso por qué, Manolo? Eso es un Pegaso, vamos, es un mastodonte, vamos, aquello es impresionante. Se nota la levantada, la levantada parece que eso... Pasó las dimensiones grandísimas del paso de Cristo, un descendimiento de Grú magnífico. Vale, dicho queda, que son muchos datos, Nacho, vamos a correr un poquito, llévame JJ Triana un poquito, calle, pureza, dale Nacho. Efectivamente, la banda de San Juan Evangelista cumplía 20 años, cumplió 20 años de su aniversario, y para ello también quiso reunirse con aquellos componentes que fundaron esa formación musical y en este concierto en la Capilla de los Marineros, para presentar también la marcha Corazón Trianero, de Corazón Trianero, dedicada al director de esta formación musical que cumplía 50 años como hermano de la Esperanza Trianana. Ahí estamos viendo la cantidad de personas que se quisieron acercar el pasado lunes, a partir de 12 y media, y que dicho acto fue presentado por Víctor García Rayo, y la verdad, muchísimos móviles para captar la nueva marcha compuesta por Sergio Larinaga, que bueno, también se interpretó en una de sus marchas como es Raíces Marinera, y bueno, pues participaron, como bien hemos dicho, músicos que formaron parte de esta formación musical en diversas composiciones, entre ellas la marcha real, momento de convivencia y de que, bueno, pues, cumplir ese evento aniversario que se cumplía en el Puente del Pilar, el 12 de octubre. Enhorabuena, 20 años ya de música, 20 años de esperanza en Triana San Juan Evangelista. Vamos ahora a Monte Quinto, primera salida de la Virgen del Pilar. Manolo Esteban, vamos a ver imágenes de dos hermanas InfoWeb. Cuéntamelo. Pues Víctor, el pasado fin de semana estuvimos, como bien hemos estado viendo aquí, el motivo de cuando se presentó la Virgen del Pilar Doloroso en la Basílica del Cachorro por parte de José María Leal. Aquí estamos viendo esa magnífica imagen que nos vimos aquí, que todos sus detalles pudimos ver. Aquí estamos viendo el traslado. Y la verdad, Víctor, que hay muchísimo público en lo que es la procesión, muchísima gente y cada vez, Víctor, muchísimos hermanos que están haciendo hermandad en Monte Quinto a través de esta magnífica Virgen. Aquí tenemos un hermano de ellos, que es Nacho, y creo que disfrutó de una magnífica tarde con la Virgen del Pilar. Bien, pues ahí lo tienen. Me tienes que llevar ahora tú, Adelaida, de Besamano, a La Milagrosa. Una foto de La Milagrosa, por cierto, que nos manda Javier de Marto, ha estado con nosotros en este plató durante toda la noche. Venga. Pues te hablo de cultos, porque tras la celebración del triduo y la función en honor a María Santísima del Rosario en La Milagrosa, ayer finalizó el Besamanos. Y, por cierto, enlazando con el informe sobre la caridad de las hermandades de Sevilla, te tengo que decir que aprovechando este momento en el que hay una mayor afluencia de fieles, pues el área de la agrupación recogió alimentos para caritas parroquial. Estuvo expuesta desde el sábado hasta el día de ayer, como os digo, y, como curiosidad, os diré que en el altar mayor lució una de las bambalinas de las caídas del paso de paleo antiguo. Y, nada, pues el sábado ya, Rosario Vespertino y visita a la parroquia del Divino Herredo. ¡Qué guapa la Virgen del Tesario de La Milagrosa! Esperemos que pronto ya sea el último... ¡Qué guapa! ...que el próximo Besamanos que tengamos esta Virgen sea como hermandad de penitencia. Bien, atención, tenemos muchas cosas aún que contarles, pero nos acompaña esta noche Francisco José Ortega, el exfiscal de la Hermandad de la Veracruz, de Albaida, de la Aljarapia. Y este sábado, estando enhorabuena, son cinco siglos, son 500 años de devoción a la Veracruz, en la localidad de Albaida, y han hecho un calendario de eventos, de cultos y de actos muy interesantes, y han hecho obra, cuadro, pictórica, que está aquí, ahora les digo, y ha venido el fiscal para contarnos que este sábado sería muy interesante para todos estar en Albaida. Francisco José Ortega, buenas noches. Buenas noches. Sale el señor de manera extraordinaria este sábado. Este sábado lo tendremos en la calle, una salida muy esperada, en lo que los cruceros están contando ya las horas para poder ver al Cristo de la Veracruz en la calle. Y lo hace en su paso profesional. Lo hace en su paso profesional, era algo también muy demandado, algo que no dudamos en la Junta de Gobierno, de que pudiera salir en su paso, en ese trono que él tiene y que de manera majestuosa podrá pasear por el pueblo. Y le acompaña, atención a esto musicalmente, al paso de Cristo y al Señor, la banda de música Maestro Tejera. ¿Eso por qué? Pues eso, en el momento que tuvimos que decidir el acompañamiento musical que fuese detrás del Cristo de la Veracruz, pues sopesamos todas las posibilidades, todas las posibilidades que ofrece la música procesional. El hecho de que el Cristo de la Veracruz salga en el Bienes Santo, en su estación de penitencia, pues ya conlleva que lleve siempre una agrupación musical. Como este año está siendo extraordinario, pues también queríamos un motivo extraordinario para... y una banda que no fuera lo habitual para el Cristo de la Veracruz. Entonces, en esta tesitura, pues la banda del Maestro Tejera se adaptaba perfectamente a esta opción, ¿no? Yo creo que, bueno, quiero recordar también que el cachorro en su tercer centenario, en el regreso de vuelta de la catedral, iba acompañado por el Señor IX, en el año 82, creo recordar, ¿eh? Sí, aparte, pues la banda del Maestro Tejera lleva ya 35 años acompañando a la Virgen de la Piedad cada Viernes Santo por la mañana y creemos que, bueno, Tejera sabe perfectamente lo que quiere la hermandad, lo que se vive en Albaida, la devoción que existe tanto a la Virgen de la Piedad como al Cristo de la Veracruz y nadie mejor que Tejera que... Un poquito más o menos para que todo el que vayamos allí a ese próximo sábado, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Por dónde podemos desplazarnos? ¿Qué cosas, qué sitio nos recomendarías tú que fuéramos a ver? ¿Dónde verlo? ¿Dónde verlo? Bueno, exactamente el recorrido va a ser pletórico desde la salida hasta que se recoja. A mí, realmente, me gusta muchísimo en la calle Velarde. ¿Calle Velarde? En la calle Velarde. Velarde. Exacto. Una calle muy estrecha y que va puesta, ¿no? Y verlo venir desde arriba es... ¿Salida de la cofradía? La salida de la cofradía es a las 8 de la tarde. A las 8 del sábado. Y yo quiero saber ahora, Francisco, ¿cuál es la devoción real del Señor en Albaida? Quiero decir, ¿hay una devoción potente para que yo me la imagine? ¿Es muy grande la devoción o no? Es muchísima. Sí. Muchísima. La devoción al Cristo de la Veracruz viene, como bien sabes, pues, desde muchos siglos atrás, ¿no? Hay un documento que certifica que hace 300 años, pues, se restauró, ¿no? Hubo una modificación del Cristo de la Veracruz, pero ya existe policromía, extracto de la policromía que lo determinan de más antiguo. La devoción al Cristo de la Veracruz es el pueblo entero, el pueblo entero y pueblo vecino, ¿no? Que vienen siempre a acompañarlo, esté donde esté. Entonces, si está procesionando en el quinario que celebramos siempre en la cuarema, arrestarle en cualquier momento que esté la capilla abierta y en cada rincón del pueblo, pues, siempre está un pedacito de Cristo de la Veracruz. A ver, señor fiscal, presénteme usted este cuadro, por favor, que tengo aquí la pintura original y me ha encantado, por cierto. Pues, este cuadro es de Francisco José García, hermano de la hermandad, que está de enhorabuena también porque es el segundo, ya, él tuvo, como se dice, el privilegio de representar el logo de la hermandad, ¿no? Es suyo también, y aquí ha querido representar al señor como el rey de reyes, ¿no? El rey de reyes. El señor de señores, como bien dice el rey regum, dominos, dominor. El rey de todos los presentes y la mayor devoción que puede tener un cristiano. Habéis traído el cuadro original, es una malicia, hermano, ¿no? Aquí está, sobre todo, verlo tan de cerca. Te ha gustado a ti especialmente. Nacho, ¿qué te parece? Adelaida, aquí está. Será que una maravilla, ¿no? Además, conocido en la capital la devoción que tiene Albaida, la hermandad de la hermandad de Veracruz, y además muchos sevillanos van a la procesión de la Virgen de la Pidaz con los suelos del maestro Tejeda, que es un evento que se conoce mucho más, como decimos, en la provincia podemos conocer verdaderos tesoros, como en este caso conocemos con la hermandad de la Veracruz. Adel, ¿intentamos escaparnos el sábado? Venga. ¿Intentamos, no? ¿Albaida? Dígame una cosa, señor fiscal, además de la salida extraordinaria, que lo entiendo ya como conclusión a otros eventos, ¿qué habéis hecho así? Notable, interesante. Pues muchas cosas. El año está siendo extraordinario desde, bueno, desde marzo que empezamos con los actos, está siendo, pues, lo que estamos intentando también es que, con 500 años de historia documentada de la hermandad, pues recuperar esas estampas antiguas, la medida de lo posible, ya la priostría de la hermandad está haciendo una labor encomiable y estamos recuperando muchísimas estampas antiguas que muchos no habíamos visto. Hace poco, pues, en la festividad que tuvimos en el pasado septiembre, procesionó la Virgen de la Piedad con su divino infante y con la Santa Cruz, una estampa que no se repetía desde 1903. Era algo inaudito, ¿no? Algo que nadie podía, nadie podía recordar. No había visto, ¿no? Nada más que por fotos, ¿no? Por fotos y... Incluso habría fotos sobre el evento, ¿no? Exacto. Y, bueno, pues, muchas cosas. El Besapié fue muy reconocido también por hermandades de Sevilla que felicitaron a la priostía. Está haciendo un año que... peregrinación también a la catedral que hicimos, donde llevamos muchísimos hermanos y está haciendo un año, de verdad, para el recuerdo de todos los cruceros. Francisco José, ¿el Estado General de Conservación de la Imagen del Señor? El Santísimo Víctor de la Piedad de la Cruz es bueno, está bien conservado. Es muy bueno, es así, sí. Todos los años se le hacen sus revisiones, sus exámenes y, bueno, para esta ocasión, pues, también ha tenido su estudio y la conservación del Señor es bastante... ¿Qué dicen los especialistas acerca de la posible autoría? Entiendo que es anónimo, como tantos, de la comarca y de la devoción a la Veracruz. Pero, ¿se apunta en alguna dirección autoría o no? No. Al menos yo, que, bueno, pues, indago, ¿no? Me intento documentar, la verdad que es muy desconocido. ¿Hay un momento en el que ya te encuentras un salto a la historia que no consigues darlo? No. Lo que aportamos es que son 300 años de veneración, que sabemos que hay un documento que certifica que en ese momento, en 1714, hubo una posible restauración o modificación de lo que es la imagen, pero sabemos que hay estratos de la policromía que son más antiguos, pero tampoco podemos ir más allá porque... Bien. Sale a las 8 de la tarde el templo, ¿cómo se llama la sede canónica? La capilla de la Veracruz. Capilla de la Veracruz, en la calle. Cristo Rey. Cristo Rey. Está facilito, ¿no? Si no, entra uno al baile y pregunta eso, ¿no? Sí, si llegas a la plaza, pues, vas a ver la multitud de gente que se va a congregar. No puede ser complicado. Le toca tejera. Bueno, lo vamos a acercarnos un ratito. Le toca tejera y va a ser delicioso. ¿No? ¿Vale? Yo creo que sí, ¿no? Venga, Adelaida, nos vamos a acercar, ¿eh? Nos acercamos. Tú tienes Twitter ahora que me vas a leer alguno, ¿eh? Rapidísimo. Bueno, tenías ahí algo que querías dar. Sí. Venga, pues, ahora es el momento. Hago entrega de la papeleta de sitio, ¿no? Ah, veis. Que todos los hermanos están recogiendo. Te la doy toda, Víctor. Muchísimas gracias. Que la tengáis con vosotros. Papeleta acompañando a Cristo, Víctor García Rayo, Manuel Esteban Martín, papeletas de sitio, ¿eh? Muchas gracias. Adelaida Fernández, tu papeleta de sitio. Nacho Sánchez, tu papeleta de sitio. Así que... Y el boletín que... Ya tenéis un tramo, ¿eh? El boletín que repartimos en la última festividad para que podáis empaparos un poco más de la devoción. Muy importante. ¿Te importa darle una a Nacho? Gracias, José. Muchas gracias. Por este lado tenéis otro. Festividad 2014, Albaida de la Jarafe, Sevilla. Aquí está. Pues ya lo saben ustedes, el sábado, 8 de la tarde, le acompaña la banda tejera el Cristo de la Vera Cruz de Albaida. Yo me voy a asomar, si Dios quiere, claro. Muchísimas gracias por la visita, ¿eh? Muy amable. Vamos a seguir adelante ahora, atención, con algún mensaje de Adelaida y vamos rápidamente con la agenda que voy fatal. Adelaida, dime algo. Pues tengo muchísimo. Corro. Dale. Cirio Alcuadril, aquí estamos muy encasillados con el tema del pregón, que es el mayor problema para la propia elección. Innova si se lía. Alejandro Navarro defiende que un pregón es un acto literario, ni un espectáculo, ni una humilía. Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Mercedes Jurado dice, hoy se aparece Dios en el relente de una noche resuelta en Macarena. Las veces que lo he podido escuchar, en eso consiste. Vale, aguántate ahí, compañera, que me ha llegado además el boletín de la Virgen de Rosario de Mairena, que sale este fin de semana, de Mairena de la Jarafe. Pero sale más, ¿no? Nacho y Manolo, tenemos una lista por ahí. Sí, aquí tenemos alguna lista. Que no me voy a acordar de todo. Virgen de Balme, Romería. Tenemos, mira, tenemos el Rosario de Bolludo del Condado, que es la primera vez que sale después de 50 años. Cierto. San Juan de la Falacha, la Virgen de Rosario también. San Juan también Rosario. Quinto de Veracruz, Albaida de la Jarafe, a la que vamos a ver nosotros. La paz de Córdoba, como sería extraordinaria. Y, cómo no, este fin de semana, Romería de Balme. No me olvido yo de mis panaderos solidarios. Según no me puedo olvidar yo jamás en mi vida de la Virgen de Reina. Eso no lo puedo olvidar. Y quien me ha mandado este mensaje lo sabe, que yo no lo puedo olvidar. Bueno, segunda gala benéfica, programa de acogida de niños bielorrusos, panaderos solidarios. El día 18. A las 8 y media, la Fundación Cajasol Plaza de San Francisco. El mani, bueno, hay flamenco, hay coro, hay danza española, variedades. Hay que ir, ¿eh? Panaderos solidarios, segunda gala benéfica. Este día 18, o sea, ¿cuándo es? ¿Viendes? Sábado. Sábado. Sábado, 8 y media, Fundación Cajasol. Y tampoco me olvido, les informaré en breve, atención, a la cuadrilla del paso de Cristo, de Jesús después de su vestidura, que está haciendo una obra de caridad. Con, precisamente, la caridad, el Hospital de la Caridad, que ya les contaré. ¿Qué te pasa, Nacho? Víctor, también tenemos que recordar que nos sigan mandando sus fotografías a Twitter, al correo. Es que no nos ha dado tiempo hoy, de nada, con tanta papeleta. Tenemos un montón de fotos. Y me gustaría también fomentar el hashtag, la pasión no acaba. La pasión no acaba, ¿tú qué quieres, Manolo? No, no, decirte que también, como estaba hablando del panadero solidario, decir que en la Casa Hermandad se puede retirar ya la entrada y que hay una fila cero también. Perfecto. ¿Me contáis la agenda? Jorge, yo sé que vamos mal. Vamos con la agenda, venga. Por ejemplo, empezar el viernes, no me empecé mañana. De viernes a domingo, venga. El viernes empezamos con traslado en Montesión, en Andas, de María Santísima del Rosario, desde su capilla hasta el convento de las Madres Comendadoras del Espíritu Santo. Y también el viernes, concierto en la Iglesia de Santa Marina, a cargo de la agrupación Nuestra Señora del Juncal. El sábado 18 tendremos Besamano a la Virgen de la Salud de San Gonzalo durante todos los días, también en el mismo barrio de León a la Virgen del Rosario, como hemos dicho anteriormente. Después tendremos el Rosario Vespertino de María Santísima de la Esperanza en el barrio de la Juncal. Después tendremos también procesión de la Virgen del Rosario por la parroquia de San Juan de Ávila. También tendremos concierto en la resurrección de música sacra y, como hemos dicho antes, la gala benéfica de la Hermandad de los Panaderos en la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco. Importante. Y a ver, ¿me contáis el domingo 19? Venga. Pues el domingo tenemos Rosario de la Aurora de la Virgen de la Paz, que saldrá por las calles de la Feregresía alrededor de la parroquia de San Sebastián. Y ahora una pequeña parada en la calle Río de la Plata para la bendición de un azulejo, por cierto. Tenemos también tres salidas procesionales. La de la Virgen de la Sierra desde la parroquia de San Roque, también por las calles de la Feregresía, acompañada por la Banda del Sol y con el martillo de José Manuel Palomo Rodríguez. La Virgen de las Nieves saldrá de la capilla de Santa María la Blanca, que, por cierto, atentos al itinerario de vuelta porque no puede volver por los jardines, por el famoso rodaje de Juego de Tronos. La acompaña también Tejeras y el capataje Francisco Regal Aguilar. Y la Virgen del Rosario de San Julián, también por su barrio, irá con la Banda de Música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María y la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol, abriendo paso. Y, por último, Igualá. Que lo te está pegando, de verdad. Rápido, rápido, rápido. Rápido, Álvarito, Álvarito, el de la Casa de Nazareno, seguro que te está siguiendo porque es artible como nosotros y lo sabe todo. Pero yo, de verdad, ya me he perdido. Ya no sé por qué me va. Ahora tengo dos pinceladas. ¿Te cuento la Igualá? Venga, cuéntame la Igualá. La Igualá en Jesús Desposado para el Palio y los capataces Manuel Carrasco Ponce y Pedro Díaz Díaz. Jesús Desposado, ya estamos igualando. Más que son capataces de estreno. Bueno, Manolo Esteban, el otro día me trajeron, de parte de Francisco Javier Migue, unas gominolas naturales de olivares. Son gominolas de chuchería, Nacho, en serio. Sí, sí, sí. Pero sana, sana, riquísima, enorme. ¿Me puse de gominola, Manolo? Para ti todas, ¿no? Para mí, para mi no. No, que yo las probé. Pues di, ves tú que soy muy malo conmigo. Mañana a la lupa en esta tele viene la consejera de salud, María José Sánchez Rubio. Estará aquí en directo con ustedes, la consejera de salud de la Junta de Andalucía. Ahí en nada, con toda la que hay. Lo que pasa es que salud, salud, Manolo. A nosotros, nosotros somos más del señor de los gitanos, ¿no? Por supuesto. Salud de la carnelaria. Por supuesto. Más de... San Bernardo. Yo soy más de salud de Cristo. Venga. Lo que sí, también es recordar, Víctor, que es lo que vamos a ver después por la noche. Porque yo cuando llego por la noche a casa, y muchas veces no como yo, sino que muchos que no dormimos por la noche, también tendremos... Me lo dijo antes Jesús, pero no se lo le ponemos ahora. Esplendores de Sevilla. No, bueno, ahora va primero, me imagino que el informativo con Mario Daza y todos los compañeros de Está Pasando, ese informativo, y justo al acabar esa redifusión del informativo de hoy, la colección Esplendores de Sevilla, aproximadamente dos horas, con las que usted puede disfrutar mucho de esto. De esto que nos une. Adelaida, gracias por venir. No marchamos. Me quedo con mucha pena porque me he quedado con muchísimas cosas. Pues dime uno, ¿eh? Uno y acabamos. Un par de candidatos que no se han nombrado que no fuese Pascual González. Ángel Fernández, Enrique Casellas, vota por él. Y Carmen Rocío dice que le gustaría que fuese Antonio Catoni porque sería verdadera poesía. Sí, sí. Gracias por todo, Adelaida. Tu papeleta de sitio no tiene... La tengo, la tengo aquí. Ahí, Albaida, el sábado. Manolo, gracias por todo. Albaida. Ay, Albaida, ¿qué he dicho? Albaida, ¿no? Eso. Estaba pensando en las gominolas. Y antes, él estaba pensando en las gominolas. Igual que antes también con dos hermanas, me he equivocado usted. Si usted supiera lo que llevamos aquí para adelante. Manolo, nos vamos a Albaida el sábado. ¿Vale? Gracias por todo. A ti. Y mañana tú y yo tenemos un viajito, pero no contamos nada. ¿Contamos algo o no? No. Mañana tenemos que viajar para investigar una cosilla. Con frate, pero ya les contaremos. Nacho. ¿Otra vez coger coche? Hay que coger coche también. Que gracias por todo. ¿Tú algún apunte más tienes que hacer? Decir que nos mandes fotos. Fotografía con el hashtag. La pasión lo acaba. Y hasta aquí podemos leer. Vale. Y la salida de los pueblos también. Al correr el tronico del programa. Al correr el tronico del programa. Ahora sí, ya terminamos, Jorge, de verdad. Va a terminar este programa hoy la Virgen de las Angustias. O sea, titular dolorosa, guapa, guapa, de la querida hermandad de los gitanos. Con ella nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias por todo. Sean felices. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ven y ganando la izquierda atrás, todo lo que vayas! ¡Va a deslocarlo un poquito a paso que lo va a tener! ¡Va a deslocarlo! ¡Qué arma! ¡Va a deslocarlo! ¡No pueden hacer el esclavo de verdad! ¡Va a la izquierda atrás! ¡Va a deslocarlo! ¡Va a la izquierda atrás! ¡Va a la izquierda atrás! ¡En la izquierda Gracias por ver el video.